Vibra. Esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde la vida y el amor se escuchan tal y como son en la vida real. Así es, Vibra en las Mañanas. Para los que esta hora se están conectando a Vibra, les recuerdo que estamos en nuestro gran especial de este dulce amor, y por eso les traemos muchas sorpresas, invitaciones para que se vayan al concierto de Hash. También tenemos postres. Hay un sitio increíble que tenemos y estamos entregando invitaciones durante todo el día que queda en la Candelaria y ustedes tienen que conocerlo porque es toda una experiencia, incluso con experiencias Vibra, fuimos a este lugar que se llama Orate y ustedes viven una experiencia molecular para los que les encantan los postres. Y además, a las 11 de la mañana estará en el truck de Vibra el DJ Leo entregando mucho amor. Mucho amor y muchos postres. Pero, Karencita dice que para hablar del amor también hay que hablar del apego, Karencita. Ay, sí, del tipo de apego. Resulta que un porcentaje de la población no tan alto tiene un tipo de apego seguro. Como nosotros nos relacionamos con nuestros padres, define en gran medida la relación que nosotros vamos a tener a futuro porque nosotros buscamos cosas que se nos parecen a nuestra experiencia de infancia. Nosotros creemos que nosotros buscamos lo mejor para nosotros, pero en realidad buscamos lo conocido. Así eso conocido sea bueno o sea malo. Entonces, hay muchas personas o un grupo de personas que tienen un apego seguro y eso quiere decir que, por ejemplo, yo conozco a David, empiezo a salir con él y siento pues lo normal, las cosquillitas, pero me siento segura, puedo abrir mi comunicación, puedo explicar cómo me siento, no me da miedo mostrarme cómo soy y que por eso sea dejada. Si David sale con sus amigos, me siento segura y así es un apego seguro. Tengo una relación en la que estoy segura de mí de la otra persona, me puedo comunicar, puedo expresar cómo me siento, entiendo cuáles son mis dolores emocionales y no quiere decir que no sienta rabia o celos o algo, pero soy como muy consciente de eso y me siento como muy segura. O sea, esa persona está medianamente bien. Está súper bien y muy pocas personas tienen apego seguro. O sea, ojalá todos tuviéramos apego seguro, se puede desarrollar, pero por lo general son personas que han tenido papás que, digamos, los han valorado en su justa medida, que no han sido papás que les han dicho eres príncipe, princesa, eres lo máximo, pero tampoco han sido papás que los han abandonado, sino que han sido papás que nos han permitido ser conscientes de nuestras emociones. En este momento tienes rabia, que no creen que nosotros somos Messi ni nos lo hacen pensar, que no ponen nuestras expectativas en nosotros, que hay un entorno seguro, es decir, que sé que mi papá va a volver a la casa, sé que mi mamá va a volver, sé que van a jugar conmigo, soy un niño visto, soy un niño apreciado, como claramente casi ninguno tuvimos esa situación en casa, pues casi ninguno tenemos apego seguro. Luego viene el apego ansioso y el apego ansioso es la persona que todo el tiempo está pensando que la van a dejar, que tiene que complacer, que tiene que estar como muy complaciente con la persona y adaptarse a la persona y que si la persona, si en medio se va, la persona se siente insegura, entonces es como la ansiedad que la persona se vaya, pero llámame, pero ¿dónde estás? Pero si vas a volver, pero si me vas a llamar, pero si me vas a caer. Y luego está el apego evitativo, que parece que fuera todo lo contrario, y es el apego evitativo, es la persona que siente que está enamorando y se cierra. Entonces siento que me estoy enamorando y tomo distancia, siento que me estoy enamorando y me voy, esto se siente como mucho, mejor me ocupo en el trabajo, ese es el mío. Mejor me embolato, mejor me voy, mejor me distraigo, mejor no te pongo la cara, mejor me enamoro de otras personas, mejor salgo mañana. Cristian, mejor tengo sexo mañana con alguien que no me toque involucrarme tanto, mejor tengo sexo con alguien que no me implique tanto esfuerzo, esto como que duele, esto como que no me gusta, esto más bien como que no. Carecita, y si se enamoran, el apego ansioso con el evitativo. Ese es el problema, casi siempre el ansioso busca el evitativo y el evitativo da con ansiosos. Y el tema es porque ustedes están pensando que son muy diferentes, pero en realidad los dos carecen de lo mismo. Y las dos, el problema que tienen es que los dos son personas que están evitando el dolor, están evitando involucrarse, están evitando sufrir. Uno lo hace retirándose y el otro lo hace apegándose, pero ambos están partiendo de un apego inseguro. De una ausencia. ¿Y qué hacemos? De una ausencia. Claro. Ah, y me faltó el apego ambivalente, el ambivalente, ese es el más bello de todos, también lo he experimentado yo, es que a veces soy ansioso y me apego y a veces me retiro. Entonces cuando veo que hay nervios, me apego y, ay, te quiero, y luego me retiro y digo como, ay, no, me retiro. Sí, pero no. Entonces, resulta que para evitarlo, pues lo que tenemos que hacer es, nada, lo más importante es identificar que tenemos ese tipo de apego. Lo tengo identificado. Y empezar a trabajar como en nuestra confianza, como en de todo, y lo más difícil es que la persona evitativa muy difícilmente va a entender lo que está sintiendo. Como la persona evitativa es cerrada, porque es cerrada como un hijo de madre como yo, es difícil que tú me digas, Karen, lo que pasa es que cuando tú te vas, yo me siento así, ¿qué podemos hacer para entre los dos sentirnos más seguros? Porque yo lo que voy a hacer es decir, no, esta vieja está loca y yo salgo corriendo. Claro, la frase es que me siento presionado por ti, me siento presionada a que haga las cosas. Exacto, me siento presionada. Pero no estoy pidiendo tanto, lo juro. Calma. Tranquila, tranquila. Calma. Es muy importante desarrollar un apego seguro. Vibra en las mañanas. Perdón, no me aguanto, ¿qué hago? Hoy va a cambiar. Hoy va a cambiar. Hoy ya no pido. Vibra.